Amigos, estoy super contenta porque hoy me quitan los costos Que por fin me voy a venir nunca, por fin Me dice mi amiga que andas buscándome Para salir esta noche Si yo recuerdo que me volteaba a ver Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Porque el compromiso no te asusta Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Porque el compromiso no te asusta No te asusta Viene tocando desde las seis de la mañana Trayendo flores diciendo que soy su amada Se le olvidó que me tenía enamorada Ilusionada, ilusionada, como si nada No, 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 no Ahora tú quieres pero yo no Tu tiempo pasó y se te acabó Esta vez soy yo quien dice no, 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 no Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Que el compromiso no te asusta Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Que el compromiso no te asusta Tú que pensaste que tenías la clave para enamorarme Que pensar te equivocaste Tú que pensaste que tenías la clave para enamorarme Que pensaste que pensaste que tenías la clave para enamorarme No, 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 no No, no, no Dice mi amiga que andas buscándome Para salir esta noche Si yo recuerdo que ni me volteaba a ver Yeah Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Que el compromiso no te asusta No te asusta Pero ahora resulta que este culpecito sí te gusta Que me amas de manera absurda Que el compromiso no te asusta No te asusta Yeah, 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 yeah Ahora resulta que esto te gusta